Mostrarles nuestra preocupación por lo que nuevamente, reiterativamente, vuelve a suceder en el Hospital San Juan de Dios, donde por motivos que no vienen al caso, que no corresponden a una realidad laboral, se está parando la atención a nuestros ciudadanos. La ciudadanía es consciente y ha venido acompañando el trabajo de la gobernación en el tema de los hospitales, que ha sido de mucha responsabilidad, con mucha inversión, con mucho esfuerzo y mucho cariño por parte del gobernador y de este secretario para tratar de hacer las cosas de la mejor manera y hemos conseguido resultados extraordinarios. Hemos transformado los hospitales, basta ver lo que era el Hospital de Niños o el San Juan de Dios o el Japonés o el Banco de Sangre para ver ese fruto de ese esfuerzo. En el Hospital San Juan de Dios se está haciendo un paro por aranceles. Yo quiero manifestar claramente a la población que no hay ninguna subida de aranceles, no ha habido. Y es posible que haya alguna regularización de precios después de un estudio técnico que se va a hacer, que lo tengo que manifestar a la población, que es nuestra obligación hacerlo. El hospital no cubre ni el 50% de los costos de las prestaciones que da y no queremos que cubra ni el 100%, queremos mejorar, no queremos empobrecerlo al hospital. Ese trabajo técnico que se está haciendo con el Departamento Legal de la Gobernación, con Hacienda de la Gobernación, con el SEDE y con los hospitales, será puesto a consideración de la Junta Vecinal, de la Federación de Salud, que es la que representa a todos los trabajadores, con el Colegio Médico, con la sociedad civil, para poder ponernos de acuerdo si es que se puede o no se puede mejorar los ingresos de los hospitales sin afectar o afectando mínimamente a la población. No se está imponiendo nada y, por lo tanto, el paro es inoficioso. El paro se está haciendo para restituir a su fuente de trabajo a una funcionaria que ha sido despedida a través de un proceso, de un sumario interno dentro del hospital que se han cumplido con todos los procedimientos, se le ha guardado el debido respeto a sus derechos de la persona que ha sido sumariada y ha llegado hasta la instancia jerárquica. Y, por lo tanto, el despido de esa funcionaria por cobros indebidos, por malos manejos de los fondos del hospital, está plenamente justificado y la única opción que tiene esa mujer para volver es que nos haga un amparo y que en otra instancia judicial se determine si se vulnerara su derecho. De otra manera, puede parar el hospital el año entero que nosotros no podemos, bajo ningún aspecto, vulnerar una norma jurídica, porque si no, estaríamos incumpliendo la ley. Lo demás no tiene nada que ver. Esa mujer no puede pararlo en el hospital abusando. Estamos solicitando una audiencia con el fiscal del distrito para poder denunciar este tipo de irregularidades y abusos que se cometen. Si algo se vulnera a sus derechos laborales, está la instancia que es la dirección del trabajo. Si se vulneran los derechos humanos, como ella dice, que hay acoso laboral, está la instancia judicial correspondiente. No hay ninguna vulneración de derechos y por lo tanto no podemos vulnerar el derecho de la gente que tiene que acudir al hospital. Pero no es un paro, yo quiero aclararlo. No es que pare el hospital, es que bloquea el hospital a la mujer con 20 trabajadores y no permite que la gente acude a la consulta. Y con eso se trastoca todo el sistema hospitalar, su laboratorio, sus cirugías programadas, todo su accionar del hospital. Esto es un abuso. Y la mejor prueba es que ningún otro hospital para. A ella se le está dando un tratamiento especial para sus trabajadores en la atención, de repente vulnerando normas, porque todos los trabajadores tienen derecho a la Caja Nacional de Salud y sin embargo el hospital le presta atenciones con una casi, cuasi gratuidad para poder hacer que el trabajador no se tenga que salir de su fuente laboral para hacerse ver en otra parte.